Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la Deja de entrar en tus sueños, prepara un lugar Abre las puertas del alma, vengo a quedar Si necesitas mis manos, vuelo directo hacia ti Una caricia y me salvo Porque veremos polvo de estrellas Piñe es de amor, universos de magia y pasión Lluvia de soles, bañando en nuestra ilusión Golpo de estrellas, chispas de amor Universos de magia y pasión Noches en vela, enamorándonos Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.